Impresiones del discurso de la Presidenta. Un discurso profundamente político, muy claro, cimentado en las convicciones que la doctora ha tenido toda su vida. Cimentado en el legado maravilloso que nos deja nuestro Presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador. Y lo que vemos, como siempre, es una mujer inteligente, visionaria, generosa, congruente, que sabrá encabezar esta nación para un ciclo más de profundización de la transformación, la defensa y promoción del interés público, del interés colectivo. ¿Qué le espera el doctor Gatédez en el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación? Seguir colaborando, seguir colaborando en distintas tareas que tienen que ver más con lo aprendido y con lo que se puede hacer y se debe hacer ahora, que con la burocracia.